Pregunta. ¿Es permisible en un matrimonio que la mujer renuncie a su derecho a la herencia al momento de escribir el contrato matrimonial, si el marido fallece cuando todavía están casados? Respuesta. En el caso de muerte, aun cuando el otro acepte, esta condición es inválida ante la sharia, porque la herencia no puede tomarse en posesión hasta después de la muerte del legador. Renunciar a ella es renunciar a algo que no se posee, pero si este acto de renuncia tiene lugar después de la muerte del legador, cuando el heredero tiene derecho a la herencia y lo hace voluntariamente y libre de cualquier tipo de presión, entonces es permisible. El sheikh Bakri al-Sadafi, que fue el mufti, juez en jefe anterior de Egipto, dijo, Si ellos se casan con la condición de que uno no heredará del otro, esta condición es inválida ante la sharia.